Venga, ha sido fácil, hombre, ha sido fácil. Mira, que nos queda el último. Madre mía, tío. Un poquito a poco, eh, que estos tienen 47Ks casi, ¿sabes? Fumi, hazle el engaño a ese chungo que lo haces. Lea... Pero ahí creo que no se puede luchar, eh, ¿o sí? ¿Los he hecho? Sí, sí. Si no hace nada de daño. Vale. Ataca. La silla. Cuidado detrás, atrás. No empiezo a ver. Cuidado que eres más mierdero que has sacado, tú. ¿Quién? Eh, Gatshu, saca un 3. ¿Cómo? La tirada de daño. No, yo saco un 10, a ver si me entiendes. Ah, hostia. Ni... Ah, verdad. Ni lo miraba, tío. Un 3. Un 3. Un 3. Qué bien. Me tocará seguro con esa suerte. Lo hacemos todo, ¿no? Esto. Sí, eh. Hay que hacerlo todo de todas formas, eh. Bueno, yo matando a sus hits voy a echar un piso. Venga. Tretelar. Está que la... Ya está. Ya está. Complicame con las cosas del lag. Ahora cuando viene el boses final... Es que le ha puesto el vídeo. Si muere... Hasta que nos hemos dado cuenta de lo de los parriles. Madre mía, tío. Somos un poco noobs. Sabiendo que hay un montón de mierdas de estas en este juego... Deberíamos adivinarlo a la primera. Ya te digo. Uy, este agua es diferente, eh. Esta es de sangre. Quita mucho esta agua, a ver. Esos pinchacos que salen. ¿Pero qué coño pasa aquí? Que poco amigables que son esta peña, ¿no? Eh... Hay dos caminos, lo habéis visto, ¿no? No, no sé. Hostia, hay sangre ahí. ¿La sangre hacía daño? El agua está roja. Bah, tampoco hacen nada. Mmm... Épico... Aquí donde lo haya, esto es épiquísimo. Es decir... Mira eso. Parece lucha libre... Compi. ¡Antona! No, no se me... Joder. Básicamente pasabais de mí. Pues súper épico, ¿no? Este sitio, o sea... El boss final dentro de una reja, una cárcel... ¿Has visto a los bichos empalados, tío? Sí, sí, sí. Hay muertos. ¿Pero hacía daño la agua roja? Es que no lo he probado al final. Sí, sí, sí que hacía daño. Es como una peza de veneno, pero hemorrágico. En vez de veneno, hemorrágico. Hemorrágico. Pues vamos a ver qué pigia pasa aquí dentro, ¿no? Se ha bien chetao. Me bufo, espera. ¿Estamos listos? Eh... no. Me falta la poti. Espera, me la pongo. Sí. Lo que no me queda es pastelito. De vida. Tres. Dame uno, dame uno. Tiene que ser cocinero. Fumi tiene que ser cocinera. Decidido, Fumi. Hombre, de tu pesca. Adiós a los pergaminos, nada. La comida es mucho más cheta. ¿Qué pasa? Yo creo que sí. No, no, no. Bueno, no, porque me voy a comer una, pero guarda una para poder buscarla en el trailer. Eh... Dejadme uno, pero no. Ve ahí comiendo y yo... No. Sí, no hay. Te la comes todas y mueres. Tienes pociones? Sí, poti, sí. Tengo una. Ya me basta. Vamos a levantarlo a la primera. Como dios mando. Dando comiditas. Bueno, eh... Totencito ahí también. O sea, hay que comprar el Toten también, madre. ¡Ostia! Guapo. ¡Ay! Hay que salvar a la chinga, la Cori Cori. Cori Cori. Cori Cori. ¡Ostia, hermanos! Guala. Venga, más épico. Un gay. Fumi. El nuevo gay. Venga. Acaba de... Venga. Acaba de invotar a la maza. Venga. Es una pedaza maza, ¿sabes? Madre mía. ¿Estás grabando, no? Sí, sí. Vale, madre mía. Esto suena a dolor de huevos. 160 mil de vida. Espérate, espérate. Uy, ahí lava el suelo. Un Toten aquí. Que se caigan pa' la lava. Ja, 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 ja. Hostia, tío. Bueno, voy. Al tozadero. Hostia, valias. Cuidado, eh. Guala, colega. Invoca, invoca. Me stunea. Eh... Matamos al tío ese, ¿o no? Tira meteorito. Tira meteorito. Se carga Fumi, se carga Fumi. Vale. Oh, la música súper ética, tío. No la escucho. No hay nada. Carias, cuidaos, Ali. Uff. Yo me voy a quedar cerca del totem, eh Sal, sal No puedo Vale, lo traigo al totem Si, hay los arqueros ahora mismo, eh No, no quería hacer eso, pero bueno Quería traerlo ¿Lo hemos stuneado? ¿Se le puede stunear? Ah, no, está haciendo algo, chungo Vale, vale Está invocando las llamas ¡Hijo de! Deja de invocar mierdas De pa' acá Ojo a Arias por ahí No jugarías funt Era más bien draen, eh ¡Hijo de puta, eh! De la guía arrinconado, tío Yo me liquido a esta hijoputa Las flechitas Hostia, he tirado el meteorico ¡Oh, qué! ¡Ha tirado un bicho! Me acaba de tirarme un bicho ¡No! ¡Qué listo que soy! ¡Más! No, 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 que Me he tirado un bicho, tío Me he matado Traen, traen Ojo ahí, ojo ahí Traen Los bichos estos, olvidaros ¿Sí? ¿Me olvidé? Con el escudo este ya Ahora los aguantaré yo No hay de poco Ni cago en Me ha tirado el meteorico encima Me ha traído un bicho, tío El de fuego, ese hay que eliminarle Vale Subieron, hay que subirse Hay que subirse al... ¿A dónde? A la repisa A la repisa Al bordillo, tío ¿Al bordillo? Claro ¿Ha subido la lava? Claro ¿Ha subido la lava? Vale, fomuda ¡Qué bueno! ¡Me ha volado! ¡Ay, yo corro al gordo! Lo único que puedo hacer es correrle ¡Ay, ¿para qué me bajo, tío? Me pido bien, se me hubiera Brenta Ya realizing No se me hubiera lo routeamos, casi Lo routeamos, casi Lo routeamos, casi Tadio Salió gordo Hay que ir a por él Cura de ti, cura de ti Joder ¿No tienes potis, gacho? Sí, me acabo de tirar alguna Eh, yo paso, tío ¿Eh? Paso yo Paso, paso Matado a la... Joder, persiguió aquí Por Cristo, tío Yo no puedo con todo No puedo Imposible Joder, colega Qué asco me ha hecho Están pegando una paliza Parece algo gordo dentro de poco Cúrate de tu vida, eh Buah, tío Qué fuerte, colega Nada Me ha tirado un meteorito Pues está subiendo No puedo No puedo hacer nada Me acaban fundiendo, ¿sabes? Me acaban fundiendo Tú desapareces Ahora vengo Esto por mí Lo dejaba ya Porque... Yo creo que ya estamos obcecados Iba bien, la verdad que iba bien Nada, mejor equipo Ya, ya vendremos otra vez Pero mejor tú de tanque Según como ibas ahora No tenía que curarte casi nada Ya, pero yo creo que En cuanto acabe la espada Y me compré una armadura nueva O sea, una armadura Amarilla Aguantaba ahí Pero bueno Es saber también moverse Sí, ahí, mira, se me ha pillado Me ha pillado Y de todas formas Que la están picando una paliza Que te cagas Llevamos un montón de horas, tío Y claro, cada vez voy a peor, ¿sabes? Sí, no, yo creo que sí Mi reflejo va a una peor ¿El qué? Ya, mucho tiempo en la mazmorra Y ya... Cuando un boss se te hace caganda Se te hace caganda Y es mejor dejarlo para ti Y ya está Yo creo que mañana venimos aquí Y nos lo hacemos en un momento Capaz Bueno, pues voy saliendo de aquí, ¿no? Venga Deu Deu, Atsu ¡Suscríbete al canal!